Buenas tardes, le dejo el calendario de traslados del régimen Costa año lectivo dos mil veinticuatro y dos mil veinticinco. Tipo de traslado. Traslados priorizados para estudiantes de instituciones educativas que se traspasan al Ministerio de Defensa fase dos. La fecha va a ser del once al diecisiete de marzo dos mil veinticuatro. Traslados de hermano entre instituciones educativas fiscales del diecinueve al veinticuatro de marzo dos mil veinticuatro. Traslado de estudiantes entre instituciones educativas fiscales primera fase del dos al siete de abril de dos mil veinticuatro. Traslados de estudiantes entre instituciones educativas fiscales segunda fase del veintidós al veinticuatro de abril del año dos mil veinticuatro.